Bueno, acá en el marco de una paritaria que nosotros nunca aceptamos, que es una paritaria bajísima, para el que no recuerda, nosotros tuvimos un 15% de aumento, los sueldos nuestros son de 10.000 pesos con 20 años de antigüedad. Entonces, en ese marco, estamos haciendo dos peticiones a las autoridades, que es una recomposición de emergencia de 2.500 pesos en blanco para los compañeros y para todos los compañeros, y el pase a planta. Sabemos que hay un decreto brutal del gobierno de Vidal, pero nosotros estamos en contra, vamos a seguir peleándolo por la forma que podamos, pues es una cosa obscena, trabajar con un compañero en una misma oficina que tiene 8 años de contratado y que no sabemos si va a continuar en los próximos meses. Si el decreto 618, como lo estamos estudiando, se aplica, a fin de año pueden quedar 10.000 compañeros sin trabajo. Entonces nos parece que eso amerita que tengamos que salir a la calle, que es el único lenguaje que entienden los funcionarios de hace años. A ver, ¿cómo se sigue después de hoy? Porque están en asamblea resolviendo profundizar y darle continuidad al plan de acción. El ánimo de la gente está en continuar, o sea, ven de positivo el que en poco tiempo hemos conseguido negociar, no negociar, sino tener conversaciones con las autoridades que antes se dilataban más, pero también sabemos que son duros. El ánimo de los compañeros es continuar y no aflojar porque vemos que el único método que nos resulta es salir a la calle, hacerlo visible y que la gente que transita sepa que adentro del Ministerio de la Producción, que mayormente nadie conoce, están pasando cosas que dejan mucho que desear a nivel de la legalidad de las situaciones. Cobran sobresueldo determinadas personas y es indiscriminado, es para dividir a la gente, o sea, con un sueldo de 10.000 pesos no llegas a fin de mes, pero sabés que hay un compañero a lo tuyo que está contratado hace 8 años y no sabés si va a continuar, y te das la vuelta y hay un compañero que está cobrando plata en negro y que están cobrando sobresueldo hasta 6.000 pesos. Entonces es una lucha indiscriminada, pero bueno, vamos a seguir, el ánimo de la gente está para continuar, está para continuar en esto. ¿Cómo se suma el rumor que está circulando en estos últimos días de que la convocatoria, la segunda paritaria semestral, el ofrecimiento del gobierno rondaría el 10%? Sí, el rumor se generó, la gente obviamente ya está de mal humor, ya está el malestar, está latente, pero bueno, va a quedar en nosotros ver si eso se concreta o no. Sabemos que a veces las cosas se negocian por afuera y se llega ya a la paritaria con todo armado. Hay que tratar de revertir esa situación. Gracias.